La edición número 67 de la Muestra Internacional de Cine presentará 14 películas de Italia, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Argentina, Suiza, Dinamarca, Argelia, Reino Unido y México. Siendo la producción mexicana, Esto no es Berlín, del director Harry Sama, la que inicia el ciclo. Esto no es Berlín es una película, es un coming of age, una película de maduración de dos chicos que están creciendo en la zona de lo más verdes, en los alrededores de la Ciudad de México, en 1986, por azares del destino, más bien por la habilidad con la ingeniería de uno de ellos, de la electrónica de uno de ellos, reparan el cinte de uno de los chicos más grandes y acaban en el único antro, digamos, de la Ciudad de México en ese momento en el que está sucediendo como, o que es centro de reunión de la contracultura de artistas plásticos, de poetas, de músicos, y entonces dan con un universo muy clandestino y muy underground en el que está ocurriendo como una manera de hacer arte muy, pues como muy radical en un México que estaba como muy censurado. Esta muestra de cine internacional se presentará del 15 de noviembre al 2 de diciembre en la Cineteca Nacional, en las salas de cine convencionales, complejos culturales de la UNAM y el IPN, y en sedes en el interior de la República Mexicana. Y pues es una película también muy musical, hay mucha música, si te interesa el rock o la música como de corte oscuro de los ochentas, pues vas a tener un soundtrack muy llamativo, muy potente, poco visto en el mundo del cine en español, digamos. Esta edición también exhibirá al Diablo entre las Piernas de Arturo Ripstein, Bacurao, Tierra de Nadie de Clever Menzón, Cafilo y Juliano Dorneles. Un día lluvioso en Nueva York, de Woody Allen, entre otras. Pues no tenemos que hacer todo juntos. Pues chingate un mal. ¿A qué se referían el otro día con eso de que todos están viviendo? El SIDA. ¿Esto es verdad? A planos. A planos. A planos.